Muy buenas, estamos en el canal Iván Funchaleng, el de los retos de comida y hemos vio hoy hasta Barcelona. Os presento a Ale. Ale, bienvenidos a la música izquierda. Bienvenido, Iván. Gracias por retarme. Es un placer, todos los que te quieran retar. Encantáis vos vio. Bueno, Barcelona, exactamente en el pueblo, es Santa Perpetua de Bogotá. Estamos a 20 minutos de Barcelona. A 20 minutitos más. Exacto. Bien, un local muy ochentero. Porque, bueno, yo no sé catalán. Me pregunté qué significaba. Muy tantas. Es ochenta. El local está muy guapo, tío. El ochentero, además que el jazón, el té, el hecho por ahí, el cine cin. Hemos venido a Santa Perpetua de Bogotá. Para hacer el reto. De nuestra biguitanta. Que es una hamburguesa que pesa dos kilos. Que, de momento, desde hace ocho meses, por lo que tengo la carta, nadie lo ha partido. A ver si... Os someto igual, no puedes pagar. La hamburguesa aquí en Barcelona. Muy tantas. Mi pregunta es, ¿estás preparado? Vengo de Sevilla hasta Barcelona, muy preparado. A ver. Y... Por favor. Vale. Gracias por metarme, hoy, en el canal de Manfou, en Barcelona. A ver si nuestra biguitanta puede contigo. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Los pequeños de queso, los mozaderas y los gnasho. ¡Mmm! Con más cositas. A parte de un surtido que trae un poquito de todo. Combo. Un combo para cuatro personas. A los de cebolla, los finger de pollo. Y empezamos con las hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesas hay en carta? Tenemos 16 hamburguesas en carta. 16 hamburguesas en carta. ¿Y cuál entra en la hamburguesa del mes? Cada mes hacemos una hamburguesa nueva. Todos los meses en carta. Exacto. ¿Un pan de aquí casero? Es solamente la de hamburguesas de nuestro casero, que se hace aquí en nuestra casa. Luego el pan brioche es de la casa Juanito Baker y un pan de coca, que es de una panadería de aquí del pueblo, del comercio local, que se llama Panamar. ¿Y carne? Y la carne, nuestra carne de ternera, de Gerona. Precios vamos sobre alrededor de 13 euros. Por ejemplo, la Ruman es nuestra ganadora del año 2022, que quedó segunda en Cataluña. La Pecado, que lleva un año la más vendida de nuestra carta, que lleva un pan brioche de carbón activo y una salsa de miel y mostaza casera. Y luego tenemos diferentes variedades. También tenemos la de queso de cabra con cinturas de fresa. Veo que tiene de dos patios de 90 o de la Leoncio. Exacto. La Bono, me encanta. La Bono es la mía. Ya lo sabéis. Vale. Completando 16 burgers, una cada mes. Exacto. Nuevas, son muchas burgers. Y aquí está el reto. Aquí está el reto. El reto Big Buitanta. También tenemos opción 2 ensalada. Y tenemos dos platos. Un entrecord de 400 gramos. Un guesar plato. Menú de niños. Exacto. Postre. No lo vayáis aquí, pero lo vayáis a verás. Ya, pues todos los platos de mano los vamos a hacer para TikTok. El reto del vídeo será solo lo que es el reto. El vídeo solo será grabado el reto. Luego ya paren los TikTok, Alego Show, Alego Instagram, con los que vamos a la carta. Perfecto. Y, bueno, pues todo listo, ¿no? Y, bueno, vamos a explicar, ya previsto en cocina, que lo hemos gestado. 2 kilos 100, casi 200, el resto de muy tantas, aquí en Barcelona, y vamos a explicar que lleva de abajo arriba, tenemos el pan casero, la salsa americana casera, 800 gramos de carne, queso cheddar, ¿cuántas lonchas?, por lo menos vamos a subir, 10 lonchas de queso cheddar, y al loro, codo, el bacon, 18 lonchas de bacon, 18 lonchas de bacon, o sea, esto ya es un riesgo, lleva 300 gramos de segura, para queso cheddar casera, lleva jalapeño, lleva mescrum, ensalada mescrum, lleva pepinillo, lo coronamos otra vez con salsa americana, y la tapa del pan a nuestro casero, 2 kilos 100, tiempo, 15 minutos, 15 minutos para superar el reto, si, y si no lo supera, si no lo supera, se paga, que el coste de la vivienda son 38,50 euros, si yo todo come en 15 minutos, tienes que pagar 38 euros, correcto, y si lo consigues los 15 minutos, la hamburguesa sale gratis, entrarás en la fama de la fama, exacto, una camiseta gratis, y una diploma, y un diploma, exacto, bueno pues, gracias, suerte, vamos a darle, 15 minutos, bienvenidos al reto de Vuitantas, va de la hostia de hamburguesa, dicioso loncha de bacon, y esto es una puta locura, y el reto empieza en... 3, 2, 1, empezamos, va, cuidado con el bacon, eh, y Air bei calms? But I believe that I can adjust positive thoughts I'm starting to trust nothing's deserved unless you work something of worth requires an urge I have been hurt by those that they're worse but that gave me will El resto es el bacon, amigos Pero está muy bueno, eh Llevamos tres minutos y medio Va súper bien La hamburguesa acabada de guarnición El bacon brutal, eh Y ahora sí, vamos a intentar comerla A ver, mira, cómo ve esta, eh Mmm Ah El pan de abajo Panazo, panazo Pan de abajo, peco, eh, mira Y la carne Seguido al punto menos No 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No vea el panquillo! ¡Bien! En primer lugar tengo que felicitar, enhorabuena, un récord de 11 minutos y 40 segundos. Es fulminante, es brutal. Este reto es difícil, es lo que decís, ¿eh? Brutal, brutal. Todos los retos son difíciles, porque si no no se llamaría reto. Pero 15 minutos es muy poco, hasta incluso para la gente que no dedicamos a ello. Porque el bacon te frena y tienes que tener mucho cuidado, porque el bacon es muy peligroso. Yo en todos los retos, en todas las burgers, siempre aconsejo al local que el bacon, cuando está en un chicle, cuando está aláceo, que lo quiten. Porque al correr no podemos ser retos de velocidad y muy peligroso. En este caso es súper crujiente y es un reto muy difícil. Muy poco tiempo, el pan brutal, un kilo de carne y muy rico. Bueno, aún así para que 11 minutos sea con mucho placer y enhorabuena. Felicidades. El diploma. El diploma del bitantero, el que ha partido nuestro reto, que ya la camiseta lo lleva puesta. Y como lleva la camiseta le damos una gorra, que sea el pan completo. Y una cosita, como le ha quedado minutos, le vamos a traer unos puestos a nuestro casero. A ver si te ha quedado ya un poquito más de wok. Siempre hay que terminar con un final feliz, un final dulce, ¿no? Vale, aquí tenemos los postrecitos de... Después del reto, tío. Tarta de queso que tenemos por aquí. Tarta de galleta lotus, tarta de febrero rocher. A ver, final feliz, final dulce siempre, como ya sabéis. Mira que tarta de queso nos vamos a meter aquí casera. Tarta de queso... Del otro. Esto se come con las manos y los cabellos. Y la taco cake, bien tela, que fresquita. Y que bien entra esto después de la casa de la mujer. Y la salsa. Mmmmm. Mira que pedazo. Oh, que bueno está esto. No. Ya termino. Tengo aquí mi cable. A ver la carta y el vídeo continúa enseñando todas las hamburguesas en el siguiente vídeo, siguiente RIP y en TikTok. Me quedo con la de Nutella, loco. Madre mía. Vale, gracias por estar ahí. Mucho amor, mucho like. Para venir a hacer más rato como este y a grabar más contenido. Muchas gracias por estar ahí en el vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.